¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que quiera escribirme déjenmela ahí, trataré de respondérsela lo más rápido posible. Ahora sí, empecemos con el video. Antes de empezar con el procedimiento como tal, quiero decirles de que les es recomendable que hagan una copia de seguridad de todos sus archivos que tengan en su almacenamiento interno, ya sea un ordenador, una USB o una nube, que lo pasen a su tarjeta CD. Lo importante es que la hagan porque obviamente se nos va a borrar todo lo que tengamos en nuestro almacenamiento interno, porque vamos a cambiar el sistema operativo, se borrarán todos nuestros datos y pues es recomendable que hagan una copia de seguridad. Y pues bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a los links que les deje en la descripción del video, los cuales serán tres, aunque el tercero se los subiré a Mega, pero no lo tengo en este momento, pero se los subiré después del video. Pues bueno, lo primero que vamos a descargar serían el Motorola Device Manager, que es el software que nos brinda los drivers de nuestro dispositivo cuando lo vayamos a conectar en modo fastboot y pues bueno, dependiendo de la versión de sistema operativo que tenga, ya sea Windows o Mac, tocas acá y lo descargas, yo en este caso tengo Windows, tocamos y automáticamente se empezará a descargar. Aquí vemos que se descarga, en este caso yo lo cancelo porque ya lo tengo, lo cancelo, lo elimino acá, cierro esto y pues bueno. Bueno, el otro link será el repositorio de FineWare, no importa el modelo que tengas, aquí tengo para todos los modelos, 163, 164, 168, 169 y 172, aquí están todos los modelos y pues bueno, vas a estar acá al principio, vas a bajar hasta lo último, verifica que la versión de Android sea 6.0, pero más sin embargo tienen que descargar la última, pero si no saben cuál tienen que descargar en específico en caso tal de que su modelo sea diferente a esta sección que tengo yo acá, les dejaré una pequeña captura de pantalla por acá arriba para que vean la copilación del dispositivo y cuál tienen que descargar, en este caso yo me adelanté antes del video y ya sé que es esta que está acá la última, que acá vemos su peso, tiene un peso alrededor de 644.2 MB, simplemente le damos clic acá a la última y automáticamente se empezará a descargar el archivo .zip, acá lo vemos que pesa 644 MB, yo lo cancelo también porque ya lo tengo, lo cancelo, cerramos esto y pues bueno, minimizamos acá. Y ya descargado todo, lo tenemos en el escritorio que es recomendable trabajar acá en el escritorio, también es recomendable que trabajen con un computador que tenga Windows 7, no importa la versión que sea, la Professional, la Startup, la Ultimate, no importa, simplemente que sea Windows 7 es recomendable y pues bueno. Vamos a instalar en primer lugar los Motorola Device Manager, el software que nos da a los drivers, le damos doble clic, esperemos que cargue esto, en este caso me parece reparar o eliminar porque ya lo descargué antes del video, sin embargo yo lo voy a cancelar porque ya yo lo tengo y ya tengo mis drivers instalados, entonces no tendría sentido volverlos a instalar nuevamente, entonces cancelo la instalación, pero ustedes simplemente le van a dar siguiente, siguiente, finalizar y antes de finalizar el procedimiento, conectan su dispositivo, en total de que esté apagado, o como sea, pero lo conectan una sola vez para que su computador lo reconozca y luego no tengan problemas cuando vayan a flashear el FindWare ya en ese momento. Yo cancelo la instalación, le damos finalizar y listo. Lo segundo que vamos a hacer es, el archivo WinRAR del FindWare vamos a proceder a descomprimirlo, en este caso le damos extraer en o extraer aquí y automáticamente nos deja la carpeta acá con el mismo nombre, vemos que tenemos muchos archivos por acá y pues bueno, ya esto extraído tiene un peso alrededor de 600 MB que es lo que acabamos de descargar. Entonces, yo acá veo que me quedó la carpeta, la otra carpeta que se les dejaré en el tercer link es esta que dice ADB Fastboot, que es la carpeta con la cual nos servirá para flashear nuestro móvil. Entonces, vamos a abrirla, vamos a abrirla nuevamente acá y aquí no van a venir este poco de archivos, nos van a venir como 10 archivos más o menos, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta carpeta que nos acabó de crear es el FindWare, el ZIP, vamos a copiar todos estos archivos y los vamos a pegar en la carpeta de ADB Fastboot. Le damos pegar, en caso tal de que obviamente si tiene algún archivo o algo, ustedes le dan reemplazar, yo en este caso ya los tengo todos, entonces no los voy a volver a pegar. Cancelo todo esto, cierro acá. Entonces, ya terminado de pegar, les va a quedar así y pues bueno, ya lo dejan eso de lado por un momento y acá vemos los comandos. Los comandos normalmente van a venir así, en este modo. Como podemos ver acá tenemos el blog de notas con los comandos, digamos que literalmente sin corregir, pero para corregirlo simplemente nos vamos a la carpeta donde tengamos el ADB Fastboot y el claro ejemplo es el siguiente. Esta parte donde dice System IMG Spec Chunk 0, 1, 2, 3. Aquí vemos que apenas tenemos 4 contando desde el 0 y acá tenemos 5 porque llega hasta el 4. Entonces, para corregir lo que vamos a hacer, en caso tal de que este esté de más, ustedes simplemente lo van a borrar y en caso tal de que acá tengan otro de más y en el blog de notas no esté, o sea, digamos que acá esté hasta el 5, ¿cierto? Y digamos que el 5 no está, entonces ustedes tendrán que agregar el número 4 y el número 5, pero para agregarlo es simplemente fácil, van a coger el nombre de este, le van a cambiar nombre, seleccionan todo, le dan copiar, le dan pegar, lo pegan acá y en caso tal de que sea el número 4, pues digamos que borran el este, borran el número 3, abren el espacio acá y esta parte de acá también la pueden copiar y la pegan acá, de tal modo que les quede similar a los que están arriba, en este caso aquí tengo un espacio de más, pero aquí ya pueden ver que queda exactamente igual como estaba antes. Entonces ya he explicado esa parte, cerramos, yo lo doy guardar en este caso, no lo doy guardar, perdón, porque ya lo tengo corregido, entonces ya más sin embargo, sabiendo que ya hemos corregido eso, ahora sí vamos a proceder a flashear ya el fine ward en nuestro móvil, entonces para hacer eso vamos a proceder a conectar nuestro móvil en modo fastboot, ahora proceder a cambiar de cámara para que vean cómo conectar nuestro móvil en modo fastboot a nuestro ordenador. Ahora para proceder a conectar nuestro móvil en modo fastboot, simplemente vamos a proceder a apagarlo, lo apagamos del todo, vamos a esperar que se apague un momento, ya que se haya apagado completamente, volvemos a la carpeta de ADV más fastboot, y vamos a presionar la tecla shift, la que está abajo del bloc mayús, en un espacio en blanco, y le damos a abrir ventanas de comandos aquí, automáticamente se nos abre este pequeño cuadro de CMD de Windows, y pues bueno, ahora vamos a encender nuestro dispositivo en modo fastboot, para encenderlo simplemente vamos a mantener presionado las teclas de encender, de power y volumen menos, por unos 8 segundos, y luego la soltamos y automáticamente entramos a este modo, ya estando en este modo y con la ventana de CMD abierta, si queremos cerramos la carpeta, donde tenemos el finewatch, ponemos esto por acá para que vean mejor, y pues bueno, ya estando aquí vamos a proceder a conectar el extremo USB, nuestro cable USB, a la CPU de nuestro ordenador, y acá procedemos a conectar nuestro motor a motos de segunda generación, y pues bueno, lo primero que vamos a hacer es comprobar que tengamos, o sea que esté bien conectado, seleccionamos este pequeño comando, aquí pueden ver que le estoy seleccionando un momento en modo la cámara para que vayan viendo, acá pueden ver que estoy seleccionando el comando, le damos copiar, volvemos a esta parte de CMD, dejamos el móvil por un lado un momento para mejor no enredarme tanto, volvemos acá, y en la parte del CMD, procedemos en este espacio, mejor lo bajo para que puedan ver todos los ángulos, aquí, ya seleccionado este comando, le damos copiar, y lo pegamos en esta flechita parpadeando, le damos pegar, pegamos enter, y si nos arroja un código aquí aleatorio y dice fastboot, es porque está conectado correctamente, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a seleccionar todo, pero antes de copiarlo y pegarlo, verifiquen de que ya todo, bueno, como les estaba diciendo, hay que seleccionar todo esto, pero antes de seleccionarlo todo, hay que verificar de que ya hayamos corregido el comando, como les dije anteriormente, y pues bueno, ya que tengamos todo el comando corregido, verifiquemos de que esté todo, entonces seleccionamos todo esto, en nuestro modo fastboot irán apareciendo todos estos comandos que iremos pegar acá, entonces simplemente, aquí precaución, perdón, le damos pegar, y automáticamente se empezará a hacer todo, o sea, eso demora alrededor de unos, dos minutos, creo yo que es lo máximo, eso avanzando solo ahí, o sea, ustedes no tienen que ir haciendo nada, eso se va haciendo, entonces, yo voy a pausar el video en este momento, y cuando ya termine, vuelvo con ustedes en un momento, bueno, acá ya he terminado de, de flashear todos los comandos que pegamos, y vemos que nuestro dispositivo, el modo fastboot también ya terminó, entonces, ¿qué nos falta solamente? aquí automáticamente, le damos enter, aquí no ven nada, pero, le damos enter, escucharon que se desconecta el dispositivo, y ya empezará ahora nuevamente el proceso, y encenderá nuestro móvil, ahí es porque yo tengo el vulgar desbloqueado, luego cambiaré ese logo, y pues bueno, aquí ha terminado el proceso, esperamos a que encienda, tenemos alrededor de unos 15 segundos, 15 segundos, no perdón, 15 minutos, entonces cuando termine, el procedimiento del inicio, vuelvo con ustedes, bueno mi gente, acá ya nuestro motor, la moto G, segunda generación, ha terminado de encender, y como vemos, quedó limpio, o sea, ya el sistema está en Android 6, vamos a verificar, de que si es Android 6 oficial, obviamente yo sé que muchos, estarán verificando esto, después del flaseo, porque obviamente como estamos en 5.1, en otra versión, o la que sea, pues ya vemos que es más malo oficial, aquí vemos el easter egg, todo funcionando, y pues bueno, aquí todo ha funcionado ya, vemos que es Android 6, pues, trae la apariencia, todo, y pues bueno, si el video te ha gustado, y te ha servido, te invito a que me regales un buen like, si quieres compartir el video, con todos tus amigos, en todas tus sociales, puedes hacerlo, y por último, te invito a que te suscribas, así es lo último, el contenido del canal, y me apoyaría mucho, unirte a la comunidad, desde que vayamos creciendo más, pues bueno, mi gente, les salve, Néer Torres, chao, hasta la próxima.